El dirigente estatal del PAN en Michoacán, Óscar Escobar Ledesma, denunció que Michoacán se encuentra olvidado por el gobierno federal, a pesar de lo cual la acción nacional seguirá exigiendo condiciones dignas para los michoacanos, luego de respaldar el trabajo de los legisladores panistas. El también diputado expuso que el grupo parlamentario del PAN no ha dado ni un paso atrás y ha trabajado por todos los michoacanos. No es el caso de la defensa de las estancias infantiles, los derechos de los trabajadores, de los empresarios, de los maestros y de los ciudadanos, entre otros, por lo que reiteró que seguirá su trabajo con un proyecto de unidad enfocado a fortalecer la agenda que los michoacanos requieren. Escobar Ledesma afirmó que es necesario trabajar con calidad para recobrar el valor del servicio en el sector público Desde la campaña sabíamos que los políticos somos rechazados porque antes de nosotros hubo pésimos políticos que vinieron a servirse y no a servir. Por eso es que el grupo parlamentario del PAN nos propusimos hacer las cosas bien para que poco a poco se limpie el honor y los valores del servicio público según refiere. ¡Gracias!